HCH felicita a todos los confioñeros de este día Feliz cumpleaños Eliab, que Dios te bendiga y que te llene de mucha sabiduría Que guardes todos tus momentos para disfrutarlos con tu familia, tu hermanito y tus abuelos Te queremos mucho y este saludo va hasta el centro de la capital Felicidades a mi mejor amiga Melisa, que hoy Diosito le conceda todos los anhelos de su corazón Que la pase de lo mejor, que coma mucho pastel, son los más sinceros deseos de su mejor amiga Yesenia Que en este día la saluda En este día tan especial queremos felicitar al niño Dani Rivera Gutiérrez Ya que se encuentra de cumpleaños sus 6 añitos de vida Le deseamos a Diosito que te regale más años de vida para compartir con las personas que más te amamos Tu madre Lidia Gutiérrez, Mariano Licona y tus hermanos Abuelita Te deseamos que Dios te bendiga siempre, felicidades Dani Felicidades para James Barahona Rodríguez Vázquez, quien está festejando su primer año de vida De parte de sus padres hasta Sabana Grande le felicitamos Hoy en el natalicio de Mario Alberto Castillo Lainez queremos felicitarlo por sus 17 años de vida De parte de sus padres, abuelos, tías y demás familiares le deseamos un feliz cumpleaños En un día tan especial como hoy nació una persona tan consentida La princesa de la casa Kimberly Romery Díaz Raudales está de manteles largos De parte de su mamá Jenny, su papá Luis y su hermanito Fernando hasta Tamara le deseamos un feliz cumpleaños A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea lluvia de bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!